Hola chamanes, bueno en este vídeo te quiero hablar sobre la aromaterapia, los aceites esenciales en cómo pueden ayudarte en problemas emocionales como por ejemplo pues más habituales que nos podemos encontrar pues es el cavar agujeros en el jardín o mordisquear muebles, el rascar las paredes, los ladrillos compulsivos sobre todo vale perros que necesitan ladrar un pequeño ruido que oigan en casa ya están ladrando visceralmente vale entonces para qué sirven los aceites esenciales bueno sirven para un montón de cosas sirven para equilibrar las emociones emociones de todo tipo vale pero en este caso hoy nos vamos a centrar en este vídeo en el tema de la ansiedad hay diversos aceites que nos pueden servir un más conocido quizás es el de la lavanda vale que es el quizás el que más se suele utilizar pero al final es el perro el que va a elegir de todo el maletín de aceites que tenemos pues cuál es realmente el que él se conecta más en qué olor a través del olfateo en qué olor se conecta más en cada momento para también decirnos realmente qué problema emocional está teniendo ya que cada planta trabaja una emoción determinada esto es interesantísimo en el tema de las emociones el tema de las modificaciones de conducta y la educación canina ya que al ser el perro el que elige cuál es el aceite en lugar de nosotros dar por sentado que por ejemplo la lavanda pues es relajante y le va a servir a mi perro para los ladridos compulsivos pues se hace al revés le damos a elegir al perro cuál es el que consideramos que puede ser el que más o menos por lo que estamos viendo le pueda servir pero al final es el que va a decidir cuál es el que quiere que nosotros le ofrezcamos para aliviarle los aceites esenciales van fenomenal realmente para equilibrar las emociones de hecho tanto de personas como de como de cualquier animal pero en el tema de los perros sí que quiero decirte que lo primero aparte de trabajar con aceites esenciales hay que buscar cuál es el motivo realmente que está provocando esa conducta por qué mi perro necesita rascar las paredes o por qué necesita ladrar compulsivamente vale y si revisamos esto nos vamos a dar cuenta muchísimas veces pues que hay bueno los humanos por desconocimiento simplemente por desconocimiento no porque queramos fastidiar a nuestro perro pero porque no nos damos cuenta por inconsciencia estamos provocando que seamos nosotros los que fomentemos digamos así los problemas de conducta de nuestro perro por ejemplo el aburrimiento vale estoy muy cansada de ver perros en los balcones un montón de horas o perros atados yo vivo en casa con jardín y en urbanización gracias a dios cada vez menos pero todavía veo algún perro atado a una cadena hoy tengo que decir que esto ya en la nueva ley por lo menos en españa en la nueva ley de bienestar animal se considera un maltrato vale o sea tener perros atados o perros en balcones más de dos horas se considera un maltrato entonces ya sé que quiero pensar que nunca es desde desde luego desde el punto de vista de que quiero fastidiar a mi perro pero que sí que si no nos damos cuenta simplemente por empatía de cómo te sentirías tú si estuvieras pues un montón de horas solo en casa o recluido en un espacio muy pequeño como puede ser un balcón o una terraza entenderás que por aburrimiento al final nos acabamos trastocando las emociones se desequilibran y bueno y aquí habría que hacer pues un trabajo de valoración global de cómo es la vida del perro para ayudarlo explicándote a ti qué cosas puedes cambiar tú para mejorar la vida de tu perro eso para mí es lo esencial lo primero de todo cuando hacemos una visita de a domicilio vale para ver el tema del comportamiento lo primero es revisar cómo es la vida que tú tienes con él cuáles son tus rutinas con él para ver si realmente le estás pudiendo aportar equilibrio emocional simplemente con el día a día y después qué problemas de comportamiento derivan de lo que está ocurriendo en casa y de ahí qué herramientas tenemos o sea fíjate tú que los aceites esenciales es la herramienta al final es una de las herramientas que utilizaríamos para ayudarnos a reequilibrar las emociones de tu perro para que deje de tener esos problemas que a ti te molestan tanto como los ladridos destrozarte los muebles romper los sofás o bueno mil cosas cualquier cosa que se derive de la ansiedad de un estado visceral de una conducta visceral que no es todo lo contrario es estar en calma vale continuamente hacemos talleres para poder explicaros cómo puedes aprender tú a conocer cuáles son los aceites esenciales que puede necesitar tu perro en cada momento en función de el estado de ánimo en que puedas ir viéndolo y bueno espero que te haya servido este vídeo nos vemos en el siguiente vamos a seguir subiendo más vídeos así que te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des a la campanita para para poder recibir las notificaciones de los vídeos que vayamos subiendo nos vemos pronto nos vemos en el próximo vídeo